El Día de la Foto Especial ¿Te cortan la cabeza? Bienvenidos, estudiantes, todos y cada uno. ¿Quién es su director favorito? ¿Esto está encendido? ¡He dicho! ¿Quién es su director favorito? ¡Director Ramón! ¡Jejeje! ¡Eso es! Escuchen, el día que se quiera mañana es el día más sagrado de todos los días escolares. ¡El Día de la Foto! Antes de su fotografía someteremos a todos a una rigurosa inspección para asegurarnos de que estén limpios y acicalados. He preparado una breve presentación para grabar este concepto en sus duras cabecitas. Señorita Angustias. Señorita Angustias. Se lo siento. Cabellos, cabellos. ¡Jajaja! Así es. Como yo espero que ustedes se vean el viernes. Cabello perfecto. Postura perfecta. ¡Sonrisa perfecta! Antijos rotos, corbata torcida, mal abotonado, ojos altones, ¡inaceptable! Calcetines que no forman par con zapatos no lustrados, cabello en tonalidades diferentes, ¡inaceptable! Puntas secas, granos, sin sentido de estilo, o si deciden no sonreír, ¡inaceptable! Así que lustren esos zapatos, limien esas uñas, y pongan bajo control el nido de ratas de su cabello, ¡o serán...! ¡Inaceptable! Cielos, es muy exigente. ¡El Bobo! ¡Much, esperamos! ¡Nos vemos, esperamos! ¡Alcán, esperamos! ¡Felicidad! 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 ¡Vamos! ¡Atráj! 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 Jacobo 2-2 Jacobo 2-2 Jacobo 2-2 Jacobo 2-2 Hoy presentamos Jacobo 2-2 El Peinado Impeinable Salgan de sus camas Emma Noé Marfa Daniel Es hora de levantarse Jacobo Realmente espectacular ¿Qué? Jacobo 2-2 Ese cabello está definitivamente mal ¡Está vivo! ¿De qué están hablando todos? ¡Cuidado, aquí viene! ¡El cabello que rompió mil cámaras! Y justo a tiempo para el día de la fotografía Eso será mañana Dragón se volverá loco Te hará limpiar los baños durante todo el año Con un cepillo de dientes Los baños de los chicos y las chicas ¡Uuuh! Gérmenes de chicas Ajá Me preguntaba si alguno de ustedes lo heredaría ¿Qué? El remolino de la familia El remolino de la familia Nuestro tío Mil tenía un remolino que formaba un remolino ¡Oh, oh! ¡Otra vez! ¿Por qué querrías hacerlo? Creo que te queda muy bien Al menos ahora puedo ver tus ojos Gracias, mami Pero va a bajar ¿Verdad, papá? Oh, quizás no El remolino de la familia es famoso por resistir tornados de escala a cuatro Hola, Buford Hola, Jacobo Anoche vi en la tele que un sujeto perdió su pulgar ¡Chispas! ¿Cómo lograste que tu cabello hiciera eso? Yo no hice nada Solo me desperté así El hermano de un amigo de mi hermano que vive en otra ciudad Estaba tan cansado que se durmió boca abajo toda la noche Y cuando se despertó su nariz estaba tan chata como una tabla Pero volvió a la normalidad, ¿no? No Desde entonces le dicen Frank el carachata Una carachatada sería más fácil de esconder de trago Toma, usa esto Gracias ¿No hueles a pescado? Es mi gorro de pescar de la suerte Con él he pescado 17 peces y una bota ¿Alguna vez lo has lavado? Un gorro de la suerte no se lava Buen punto Oye, Jacobo, bobo Qué lindo gorro ¿Es el día del sombrero de lana de los perdedores? El día del sombrero de lana de los perdedores Buen chiste Hola, René Hola Sí Increíble ¿Elegiste ese peinado para el día de la foto? No creo que sea una buena idea Cabello loco y erizado Gorro de pescador maloliente Bienvenido a mi mundo No puedes usar eso en la escuela ¿Es esto o el cabello? Quédate con el gorro Mi padre tiene un par de esos grandes anteojos con nariz falsa y bigote Podrías usarlo mañana y Tragón no verá tu cabello O al menos no sabría quién eres y no te meterías en problemas ¿Sabes lo que podrías hacer? Buen día, clase Buenos días, señorita Angustias Jacobo 2-2 Por favor, lleva la hoja de asistencia a la oficina del director Tragón ¡Rápido! Y quítate ese horrible gorro Con un poco de suerte podré escabullirme y dejar esta cosa en el escritorio de Tragón Sin que me atrape Pero hasta ahora, este no ha sido mi día de suerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No! ¡Dos, dos! Solo vine a dejar el... Mejor vuelvo a clase. ¿Qué es esa ofensa al sentido estético que tienes en la cabeza? Solo un gorro, señor. Solo un gorro. ¿Conoces la regla de la escuela al respecto? ¿Estás en una especie de pandilla? No, señor. No, señor. Solo tenía un poco de frío esta mañana. ¡Dame eso! Disculpe, señor. Su sastre. Está aquí. Mi nuevo traje para el día de la foto debe estar listo. ¡Fuera! ¡Fuera! Y más vale que eso no esté en tu cabeza mañana. ¡O ya verás! Que pase, por favor. Ya está enfadado conmigo y ni siquiera ha visto mi cabello. Si no lo arreglo antes de mañana, voy a tener que limpiar los baños de aquí a la eternidad. ¡Ah! ¡Eso está muy bien! ¡Es extraordinario! Presumida. Tengo que arreglar mi cabello. ¡Yujú! Obtuve la nota máxima en mi experimento de química. ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos! Es una especie de genio de la química. ¿Sabes lo que deberías hacer? Ya sé que funcionará. ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¿Shapiro, compañera? ¿Sí o tú, el viejo amigo? Dime, ¿no hueles algo rancio? Ahora que lo dices, sí huelo algo rancio. ¡Huele a un pequeño apestoso! ¡Esto se está poniendo cada vez mejor! Intentaba librarme de mi remolino. ¡Tragón se volverá loco! Espera, O'Toole, ¿esto no es divertido? Podrían enviarlo al armario sin regreso del conserje. No, espera, ¿me equivoqué? ¡Sí es divertido! ¿Alguien ha visto mi brazalete de plata? Se nos hace tarde para la fiesta y no lo encuentro. Mami, tienes que ayudarme. Tengo que arreglar mi cabello. No sé si este sea el tono del lápiz labial. Yo creo que se ve muy bien. Muchas gracias, Beaufort. Mamá, tengo que arreglar mi cabello. ¿Qué dices, lindo? Tengo que arreglar mi cabello. Perfecto. Nunca aprenderé a usar estas cosas. Tengo que arreglar mi cabello para el día de la foto. Tengo que arreglar mi cabello para el día de la foto. No te preocupes, Jacobo. Siempre te ves muy bien en las fotos. Igual que tu padre. Oh, aquí está mi brazalete. Ahora te anotaré el teléfono del lugar donde estaremos. Este es mi problema. El taxi está aquí. Lo siento, Jacobo. Tenemos que irnos. Intenta lavarlo, querido. Dale un buen lavado. Buenas noches. Y buena suerte. No cambia. ¿Sabes que si te miro con los ojos entrecerrados, tu cabello se parece a las montañas rocosas? ¿Sabes lo que podrías hacer? Ya sé. Marfa y Daniel tienen toneladas de cosas para el cabello. Es una idea tan loca que podría funcionar. ¿Hola? ¿Hola? ¿Puedo hablar con el adolescente de la casa, por favor? Él habla. ¡Date prisa! Ahorra los discos muy modernos solo por esta noche. ¡Locura de mitad de precio de medianoche! ¡Ah! Falló uno. Falta la otra. ¿Qué? Llamada telefónica para ti. Es un chico. ¡Ah! ¿Hola? 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 ¡Aquí viene! ¡Sal de ahí! ¡Jacobo! ¡Jacobo! ¡Olvidate! ¡Jacobo! ¡Es aterradora! Dímelo a mí. Gel para el cabello, champú extra fuerte, fortalecedor del cabello, loción potenciadora del rizo, volumizador del cabello, blanqueador de dientes, removedor de cutícula, loción de afeitar. ¡Échalo todo! ¡Menta fresca! ¿Enjuague bucal? Quieres que tu cabello huela bien, ¿cierto? ¡Claro! ¡Se siente algo viscoso! ¡Es lindo! ¿Cuánto tiempo crees que deba dejármelo? Como una hora estará bien. Es imposible que ningún remolino humano resista todo eso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola Jacobo, hoy comimos panqueques con arándalo en el desayuno ¿Cómo está tu cabello? ¡Wow! Eso no me lo esperaba Solo nos quedan dos horas Es tiempo de consultar a los profesionales El pegamento fue quizás nuestro error más grande Todo fue un error, estoy perdido Olvida las fotos de la escuela y de Tragón Pasaré el resto de mi vida como Jacobo 2-2 El chico monstruo de cabello verde parado y lazos de niña ¿Sabes qué podrías hacer? Debí haberme quedado con el remolino y corrido el riesgo O siempre puedes... Tendré que afeitarme la cabeza O también podrías... ¿Qué? Pídele ayuda, René ¡René! 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 ¡R Gel, espuma, deslizador y enjuague bucal. Bien. Tenemos que contrarrestar cada artículo químicamente. 6 miligramos de esto. Y quizás un poco de esto para equilibrar. Todos los estudiantes se la vas a emplear. ¿Cuánto antes? René, se termina el tiempo. ¡Buford, tu empuja! Yo me encargo del cabello. ¡Yeeha! Más vale que funcione. ¡Espere! Muy bien, vengan aquí. Uno por uno. Hoy estoy todo acicalado. Acicalado. A propósito, ¿qué es acicalado? Nunca antes lo había pensado. Acicalado. Acicalado. Muy bien. Segunda fila, el que sigue. Acicalado, acicalado. Dije el que sigue. Todo en orden detrás de las orejas. Los puños bien abotonados. Y el cabello. Aceptable. Gracias, René. Me salvaste la vida. Son gajes del oficio para un genio de la química. Mirad al frente y digan todos, ¡Tragón! ¡Tragón! Le pedí al señor X del lado que me enseñara formas de saber si alguien ha estado en tu habitación. ¡Au! ¡Oye! Pon un cabello en tu puerta cuando salgas. Cuando regreses, si el cabello no está ahí, sabes que alguien ha entrado a tu habitación. Y si crees que alguien ha estado revisando tus cosas, puedes buscar sus huellas digitales. Un cacao común y corriente. No usen demasiado. El aceite de los dedos deja una marca. Ahora, solo levanten la huella con cinta adhesiva. ¡Lo encontré! El culpable es... Soy yo. Menos mal que Marfa y Daniel no conocen estos trucos. ¡Acabo! ¡Estoy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!